Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús more en sus corazones Gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso Muchas gracias amiguitos, bueno, en esta hermosa tarde les traigo un delicioso y riquísimo Pie De membrillo, como la ven, como la ven Una deliciosa pasta de galletita de la base y su membrillo en medio Vámonos pues, síganme por favor Ok amigos, bueno, aquí tenemos ya nuestros ingredientes excelentes Tengo dos tazas de harina, 225 gramos o ya sea media libra Dos huevos Y el azúcar, tenemos media taza de azúcar o ya sea 112 gramos o ya sea 4 onzas Tenemos de mantequilla 55 gramos o ya sea 2 onzas Vaini al gusto Y 5 gramitos de royal El royal se lo vamos a agregar acá Eso es todo Bueno Entonces vamos a abrir aquí nuestra fuente Vamos a ver cuánto agarra de leche Vamos a poner aquí primero el azúcar Los huevos La vainilla Y la mantequilla Ok Vamos pues Entonces acá tenemos la leche A ver cuánto se va Si no necesita pues no le ponemos Ok Sale vale Vámonos Ahí está No importa si le agregamos un poquito de leche Vamos a agregarle un poquitito Vamos a agregarle unos 15 mililitros Ya Ya si necesitamos ponerle harina le ponemos Porque es que si se le pone más agua así Ya sea la galleta Se agarra mucho Mucho Un hule O como cuero Entonces por eso es que se ponen duro Esos los panes Que se les está echando Se les está poniendo agua cada ratito Y hay masas que no se les puede estar poniendo El agua Porque si no Cuando ya salen del horno Se ponen duro los panes Ahí está Ahí quedó Si a esta galleta Le ponemos agua ahorita Entonces lo que va a hacer es Que agarra Agarra esa especie de hule O ya sea Un cuero Y se Y cuando ya la cocinemos Está como dura O reseca O dura Ok A ver si me entendieron O a ver si yo me expliqué Más seguro ¿Verdad? No sé Hombre Ay Ay Ahí está Esta pastita Como quiera Tiene que quedar un poquito No quebrajosa Para que no nos Nos quede bonita A la hora de extenderla Y trabajarla Ok Esta no necesita que se revolucione Ni nada de eso Si ustedes gustan Si la pueden hacer Para formarle la La rejita Ahí si lo pueden Lo pueden congelar Pero Les voy a explicar como Alright Por favor Bueno Vamos aquí Vamos a A extender Nuestra parte Ok Déjenme lavarme las manos Ok amiguitos Ahí está Bueno Entonces vamos a A extenderla Con un cuadroquito Así mire Ahí está Alright Very good Quería más Harina pero No le pusimos Ok Y le vamos a A poner así Y vamos a A extenderla Para Accommodar aquí Nuestro molde Si mire Ok Así Amor que Que caiga bien Nuestro moldecito Que no Que no la estiremos Sino que salga Huececita Ok Ahí tengo un perrito Al lado No es mío Es del vecino Por la que me pregunto Si era mi Mi perrito O no Es como queda Allá atrás Por eso es que está Estarla ladrando Bueno Ok Entonces acá Así mire Aquí lo vamos a A subir un poquito Porque Cuando le pongamos La rejita Que se ve ahí Ok Ahí está Recuerden que el molde Lo 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 desgracé Ok Vamos a picarlo acá Por aquello De que agarre aire Ok Bueno Entonces aquí Tenemos Nuestro Membrío Lo vamos a A machacar O Lo podemos hacer En cuadritos Como nosotros Quedamos Ok Ok Amiguitos Vamos a hacerlo acá Acá lo voy a Lo voy a deshacer Si mire Ok Ok Vamos a Alegarlo acá Esta base De acá Lo vamos a hacer Así Este Extendidita Esta base Ok Así Que se extienda Bien Ok Lo voy a extender Bien Ok Amiguitos Vamos a Agarrar aquí Nuestra 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 pastita La que va a servir Para nuestro Enrejado Y vamos a hacer Así Miren Ok Ya lo medimos Del tamaño Lo vamos a poner Acá Ok Esto es Para cuando Lo saquemos Del 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 Refrigerador Lo voy a poner Donde está El El hielito Para que se endurezca Rápido Ok Ok Amiguitos Miren Como lo dejé ahí Ok Y le vamos a poner Un poquito así De nuez Si gustan Si no les gusta No se lo pongan Ok Así miren Ok Bueno Y aquí venimos Acomodando los cuadritos Así Para extenderlo Para extenderlo Un poquito Ahorita se los extiendo Ok Ok amiguitos Miren Así lo Lo hice En trocitos Más pequeños Para poderlo Acomodar Ok Porque si lo ponía Porque si lo ponía En cuadros Los gruesos Pues me iban a quedar Igual Ok Ok Así miren Y este Lo venden En las tiendas Lo venden Por paquetito O por Plásticos Así como estos Ok Y vienen así Miren Ok Bueno Vamos a A ponerle su Enrejadito Encima Ok Ok amiguitos Ahí está Miren Entonces aquí Ahí está Miren Aquí lo agarramos De esta forma Ok Puedes hacerlas gruesas O las puedes hacer Delgaditas Como en este caso Lo estoy haciendo yo Delgaditas Nomás que Las congelé Un poquito Para Poder hacerle El corte Así Aquí tenemos Ok Vamos a ir Acomodándolo Acá Presionándolo Donde está La pasta Y aquí Le podemos poner Un poquito De Ya sea Leche O O agüita Nomás para Humedecer La La orilla Para que se nos Pegue Ok Así Miren Así Y aquí Vamos poniendo Este es muy chico Muy chiquitín Muy chiquitín Muy chiquitín Muy chiquitín Luego tenemos que hacer Otros Otros pedacitos Con los que Con los que sobre Para poderlo poner Atravesados Ok Como quieras Y alcanza Aquí lo que hacemos Es así Vamos cortando Ahí está Igual Hacemos acá Ok Ahí está Con este mismo Hacemos otro Ok Ok Amiguitos Ahí está Aquí tenemos Pura yemita De huevo Ok Así miren Pura yemita De huevo Aquí lo vamos A colocar Igual Como lo hicimos Con el otro Y así lo voy A terminar Ok Amiguitos Ahí está Ya Ahora solo Estamos bien De huevito Miren Le pueden poner Leche Lo que ustedes gusten Yo le estoy poniendo Pura yema Ok Para que salga Enrejadito Bien este Bien virigosito Ok Para que quede Excelente Por favor Ahí está Miren Ok Ok Vamos a cocinarlo A 350 A 360 grados Parenken O ya sea A 190 grados Centígrados Por unos Por unos 40 45 minutos Miren Quedó muy bonito Vámonos Ok Amiguitos Miren Quedó excelente Lo metí al refrigerador Un ratito Para enfriarlo Vamos a A dejarlo aquí Al platito A ver Que no se nos va a quebrar Miren Que bonito Miren Bien Cocinadito Ok Ahí está Miren Miren Que belleza De 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 pie De membrillo Riquísimo Delicioso Y miren La pasta Miren Que rica Miren Miren Riquísimo Miren Vamos a poner Ahí en la luz Miren Como se ve Excelente Ok Bueno Vamos a ver Si Si se puede Partir Una Rebanadita Vamos a ver A ver Con un Cuchillo Ok Lo voy a partir A la mitad Casi A la mitad Vamos a ver Miren Miren Que Que delicia Miren Miren Riquísimo Bárbaro Ahí está Amiguitos Bueno Muchas gracias Amigos Ok Amiguitos Miren Riquísimo Miren Delicioso Nuestro Pie De membrillo Riquísimo Bueno Amiguitos Muchas gracias Dios les bendiga Y hasta la próxima Bendiciones Amiguitos 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 Amiguitos